11 nuevas defunciones, las fatalidades por el COVID-19 en la República Dominicana ascienden a 3.237. El Ministerio de Salud Pública en su boletín número 362 emitido este martes indica que de los 11 decesos, dos se produjeron en las últimas 24 horas. Señala que las pruebas sobre COVID-19 detectaron 495 personas contagiadas para un acumulado de 246.794.